Buenas cabros, me llamo Alas Letelier, patino hace 6 años, me auspicio a Maui, Billset, Topzol, Hop of Flory, y igual apaño a Biosky Chile, Biosky Chile, que son ahí que apañan a los niños, y bueno, ahora vamos a ver unos trucos en las Condes, y se vienen mis caras nuevas. Salud. 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 Salud.